¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenover 2 y para el día de hoy tenemos preparado un nuevo mod, pero antes de mostrárselos, muchas gracias como siempre a todos los que apoyan los videos de batallas de Dragon Ball Xenover, siempre con su comentario, siempre con su like, muchas gracias, de verdad, gracias, 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 porque es por esos likes y por esos comentarios que seguimos subiendo Dragon Ball, así que no dudes en seguir dejando tu apoyo, no dudes en dejar tu like y tu comentario para que siga viendo más videos de batallas en Dragon Ball Xenover 2 y como siempre ya saben que mis redes sociales oficiales están abajo en la descripción, allí es donde aviso cuál es el video que va a salir todos los días, aviso cuáles son las nuevas series que van a salir, etcétera, etcétera, ¿no? También está mi canal de Twitch que es twitch.tv diagonal epsilon gamex, tú me puedes seguir en Twitch y vas a ver videos en directo todos los días, todos los días estoy jugando en vivo una gran variedad de juegos a través de mi canal de Twitch, así que sígueme si me quieres ver jugar en vivo, ahí hacemos videos en 2.0, sí, son directos en 2.0, platico con suscriptores, contamos chistes, platicamos a netglotas, una infinidad de cosas, de verdad, no se lo pueden perder, yo los invito a que me sigan en Twitch y los espero todos los días en Twitch para videos en vivo. Ahora sí, ya, basta de palabrería y vámonos a las batallas del día de hoy. Para las batallas del día de hoy tenemos como personaje al pequeño Goku Super Saiyajin 4, que en su primer batalla va a hacer su examen de graduación. Sí, 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 es justo lo que están pensando, el maestro Roshi sigue siendo maestro Roshi porque el alumno, se podría decir que todavía no lo supera, aunque sí ya lo superó, pero como nunca hizo examen de graduación, no lo ha superado. Hoy es ese día. Hoy, lo siento, lo siento maestro Roshi, pero hoy es el día en que Goku se gradúa de chiquito. ¿Se imaginan si Goku hubiera sido un... un prodigio desde niño? Si hubiera sido él un prodigio desde niño que se hubiera transformado en Super Saiyajin. Uno, dos, tres, cuatro, desde chiquito se hubiera convertido en el ser más poderoso de todo el universo desde... ¿Desde ya? O sea, no hubiese... no habría quien pueda con él. Eh, eh, maestro Roshi, ¿qué fue? No, si es el maestro. Sí es el maestro Roshi, me cae. Me cae que sí es el maestro Roshi. A mí me consta, a mí me consta... No, me la está partiendo, me la está partiendo. Maestro, es que no deja de desaparecirse, ¿qué le pasa? No deja de desaparecirse. ¡Míralo, míralo! ¡Cómo me está evadiendo todo lo que yo le lanzo! ¡Ahí va, maestro Roshi! ¿Eh? ¿Eh? No creo que usted es el único que puede, ¿eh? No creo que usted es el único. Es un ojal... lo siento, maestro. Creo que me pasé de lanza con el viejito. Creo que me pasé de lanza con el viejito. La va a lanzar, la va a lanzar. ¿Cuánto que la lanza? ¿Cuánto que me la lanza? Acabé por andar viéndola de arriba, no vi las de enfrente. Esa bolita, ¿qué horas que no la lanza? ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tiene, maestro? ¿Eso es todo lo que tiene, maestro Roshi? Esa spam... híjole, no la alcancé a bloquear. Ahí va otra, ahí va otra, amigo. Eso. Otra más. Híjole, no, sigue lanzando chiquitas. Ya, estuvo bueno, maestro Roshi. Eso. Así, sígale lanzando de esas para que recargue mi ki. ¿No? ¿No quiere? ¿No quiere jugar conmigo? Acórrele que te alcanzo. Pues está bien. Entonces se muere. Híjole, no le digo. Estuvo cerca. Ese Kamehameha le rozó. No, le rozó su pelona. Le rozó su pel... Le rozó su pelona. Le rozó su pelona, dije, maestro Roshi. Deje de estarse desapareciendo, caray. Muere. No, fue demasiado tarde ese Kamehameha. Ey, ¿qué hubo? Ese poder viaja demasiado rápido. Viaja muy rápido para mi gusto. Ay, ya está a punto de morirse. Muérase con dignidad, viejito. Uno, dos. Se acabó. Muere con dignidad. Quiere defender el título de maestro, pero entienda que ya no. Entienda que ya no es suyo. Lo he superado. Y desde niño. Sí, desde niño. Muy bien, niño. Muy bien. El examen de graduación salió excelente. Pero ¿qué tan bueno serás peleando contra ti mismo? Contra un tú. Vamos a poner este. Que según yo, este tiene exactamente los mismos poderes que el mío. No. No, el mío no tiene impulso Kamehameha. Bueno, tiene poderes parecidos, ¿no? Tiene poderes parecidos al que yo traigo. Vámonos al planeta Tufu. El planeta Zufuru. Según yo se llamaba así en español, latinoamericano. Era el planeta Zufuru. Pero aquí dice Tufu. ¿Por qué? No sé. Pero según yo era el planeta Tufu. Vamos a ver qué hace Goku chiquito contra Goku chiquito. A lo mejor ganó Goku por ser chiquito. Es difícil de contrarrestar a alguien con esa estatura, ¿no? Vamos a ver chichicheto. Chiquito contra chiquito. Poderoso contra poderoso. Transformate en Super Saiyan Goku. Transformate. Te doy permiso. Mientras no te transformes, no la vas a hacer. Mientras no te transformes, no la vas a... Uy. Uy. El segundo ya no se lo evadí. El primero sí, pero el segundo ya no. Eh, eh, eh. Tranquilo, Goku chiquito. Otro Goku chiquito. Vamos. ¿Lo pescamos? Con esto voy a tratar de hacerle el otro ataque definitivo. Que es el Puño Super Dragón. A ver si puedo. Digo, el Puño Dragón. No, no, no. Puño Super Dragón es una habilidad normal. Vamos a ver si podemos aplicarle la del Puño Super Dragón. Pero para eso voy a tener que romperle la resistencia. Perdóname. Perdóname, pequeño yo. Lo lanzó para el otro lado. Ah, ese es el Impulso Kamehameha. Sí es cierto. Ya me acordé. Tenía mis dudas sobre cuál era la de Impulso Kamehameha. Pero ya lo acabo de recordar. Gracias a este pequeño Goku. Híjole. Híjole. Rómpele la resistencia, por favor. Rompese la. Eso. Ya con eso. Ya con eso. Ahí está. Puño Dragón. ¿Cuánto le bajo? ¿Cuánto le bajo? Una barra completa. Una barra. Sí, sí. Sí le ando bajando una barra completa y explota. No, pensé que explotaba en ese punto. Pero no es cierto. No explota. Ahí se termina la técnica. Nada más es como para que se vea chido. No eso de que se quede parado Goku así. Viendo hacia la cámara. Para que se vea chido. Es el puro estilo de Goku. ¿Qué más quieres, chaparrito? ¿Qué más quieres, eh? ¿Me quiero seguir persiguiendo? Vamos a jugar al córrele que te alcance. A ver quién corre más rápido. A ver quién corre más rápido. Te reto. Ahí voleó un poquito. Perdón, hice trampa. Ah, caray, ya me alcanzó. ¡Ya me alcanzó! ¡No! ¡No me alcances, niño! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Se acabó! Bueno, el Goku chiquito, eh. El Goku chiquito sí la hizo. ¡Mam, mam, mam, mam! A ver, a ver, a ver. Este niño ya se está luciendo demasiado. Se cree muy chido porque le gana a un niño de su tamaño. Porque le gana al Maestro Roshi. Pero permíteme decirte que este niño no se transformó. No, no, no. Vamos a ponerlo contra alguien de su tamaño. Pero que en poder también sea algo similar, ¿no? ¿Contra quién será bueno contra quién? Este. ¡Este! Este es uno de los mods pasados. Gomasu. La fusión de Zamasu. Y el Goku chiquito. Sí. Goku marcianito, yo le digo. Por verde, yo le digo el Goku marcianito. Así va a estar la pelea. Esto se podría poner interesante. Puede ser una pelea muy interesante para mí, pequeño Goku. Si ganas, te regalo un PlayStation 4. Un PlayStation. O sea, no un PlayStation. No, no, no. Un PlayStation. ¿Cuál es el PlayStation? Es uno que venden en... El pirata. La versión pirata del PlayStation. Nunca la han visto el PlayStation. Hay otro que se llama Game Station. Hay muchas versiones piratas del PlayStation, ¿no? Pero yo lo que le voy a comprar al niño si gana es el PlayStation. Ese yo lo he visto. Tiene como 250 juegos del... Del Nintendo. Está chido. Está chido. Para mí está bien porque... A mí me gusta el Nintendo. Entonces, para mí está de lujo. Pero qué tremenda paliza le estoy metiendo al pobrecito Gomaso. Comienzo a creer que el niño es más poderoso de lo que esperaba. Hijo de su madre. Sí me dio. Sí me dio su Kamehame. Sí me alcanzó a atorar el Kamehame. Me pregunto si le podré romper la resistencia para meterle el... El... No, no pude. A ver, vamos. Vamos a romperle la resistencia. A ver si... Le puedo meter el puño dragón. Lo siento. Lo siento, pequeño yo. Oh, que la... Ya. Ahí es donde pelaste, gallo. No. Ahí no era para romperle la resistencia. Ahí no era. Era aquí. Híjole, estuve tan cerca. Y se desapareció. Pero ya no tiene más desaparición. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Se muere! ¡Con un puño dragón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonitas peleas! Nunca había metido tantos ataques definitivos. Es que prácticamente en cada pelea he metido ataque definitivo. Normalmente estoy acostumbrado a pelear cuerpo a cuerpo. Pero este niño no sirve para pelear cuerpo a cuerpo. No baja nada. Sus golpes no bajan nada. Te golpea y es como si te estuvieran aventando bombones. Entonces, tengo que recurrir a la violencia extrema. Sí, cómo no. Sí, cómo no. El niño es fuerte. Hay que aprovecharlo. Ok, ok. Maestro Roshi. Primero en caer. Goku GT. Y ahora Gomasu. Este niño... ¿De qué privilegios? Ya, ya, ya basta de esto. Ya basta de esto. Goku. Señor Son Goku. Mr. Son Goku, por favor, encárguese. Encárguese de ponerle un estate quieto a ese niño que se está luciendo que por qué Super Saiyan Fase 4. Ok, ok. Vamos a ponerlo con alguien de su tamaño. Pero ya no en estatura, sino en ki. Alguien que sus ki se estén del mismo tamaño. A ver si es cierto. Aunque tengo la sospecha que el niño por ser chaparrito tiene la ventaja. ¿Ven? ¿Qué les dije? Lo agarró de las patas. Son las ventajas de ser chiquito. Las ventajas de ser chiquito. Se me hace que ya valió ese pobre Goku. Sí. Sí. Lo veo. Lo veo claramente que ese Goku le están metiendo una macaniza. Pero tremenda. Tremenda macaniza que le están metiendo a ese Goku. ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Uy! Sí lo bloqueó. ¡Wow! Bueno, ¿no? No lo bloqueó, pero... Pero... No le alcancé a meter el ataque completo. Pero creo que con esto sí, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Pequeñito, pequeñito, pero picoso el Goku, ¿eh? No, ese no era el que quería ser. Yo quería ser el Kamehameha. ¿Qué pasó, niño? Ahora estás siendo desobediente. Primero, te crees mucho y ahora me estás desobedeciendo a mí. ¿De veras? No deberías, ¿eh? No deberías. Me estás obligando a poner bonus en este también. Me estás obligando a poner un bonus en este video. Si sigues portándote así de listo. ¡Bien! ¡Kamehameha! Ahora sí, lo atinaste bien. Ya se portó bien. Se asustó. Se asustó después de escuchar lo del bonus. ¡Ahí está! No, ya lo mató. ¡Ya lo mató! Le metí el combo... No, no, casi, casi. Le metió el combo completo y casi se lo tuerce. ¡Ay, caray! Ya ni porque me moví rápido. ¿Qué pasó, Goku? ¿Qué no éramos amigos? ¿Somos iguales? Soy tu yo del pasado. ¡Quiéreme! ¡Quiéreme mucho! Soy tú de niño. Deberías quererme. A ver, una pregunta para todos ustedes. Si pudieran viajar al pasado... ...con su yo más pequeñito... ...¿le harían bullying? ¿Serían capaces de hacerse bullying así mismo si viajaran al pasado? Imagínate que viajas al pasado y le haces bullying a tu yo pequeño. Eso estaría demasiado loco. ¡Niño! Te lo hiciste. Ganaste los combates. Un aplauso para ti. Tienes ojos de drogadicto, pero aún así... ...lo has logrado. ¡Felicidades! Te ganaste tu PlayStation. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Quién lo hubiera imaginado tanto poder en un cuerpo tan chiquito? Aunque debí suponerlo por los pelos, ¿no? Los pelos en el cuerpo son símbolo de hombre, macho, alfa. Pecho peludo, pero en este caso no fue pecho peludo. Tiene todo peludo menos el pecho. Eso debió ser una señal de que era un niño poderoso. Definitivamente. Como sea, el niño se hizo acreedor y ganador de su PlayStation 4. ¡Felicidades, niño! Ahora podrás jugar 250 juegos de la Nintendo NES en tu nueva consola PlayStation. Muchas felicidades. ¿Hay alguna cosa aquí para aplaudir? Aplauso. 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 Según yo sí había... Ah, sí, miren, aquí está. Gracias, niño. ¡Felicidades! Te ganaste tu PlayStation 4. ¡Felicidades! Aplauden con tanta intensidad mi personaje. Se ve que está bien contento aplaudiendo. Bueno, como sea, hasta aquí vamos a dejar el video de batallas del día de hoy. Hola, 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 Patricia. ¿Qué haces? ¿Al rato vamos por un café? Eso es todo, eso es todo. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo en muestra de apoyo. Muchas gracias a todos los que dejan su apoyo en los videos de Dragon Ball Xenoverse, en los videos de batallas. Gracias a ustedes. Siguen saliendo más batallas en Dragon Ball, así que no dudes en dejar tu like. Sigue apoyando estos videos para que salga un nuevo video de batallas en Dragon Ball Xenoverse. Otra cosa, me preguntan muchísimo en los comentarios que si no voy a continuar con la serie de Dragon Ball Xenoverse con las demás razas, porque faltó la raza terrícola y la raza Namekuseijin. Yo cuando terminé el video, cuando terminé la serie con la raza de Majin Buu, les dije que, bueno, el apoyo que tenían los otros videos no se vio, no se vio con la raza de Majin Buu. Y les dije que ya no iba a subir más la serie de Dragon Ball con las otras razas, pero me han estado insistiendo muchísimo en los comentarios. Así que hoy quiero someterlo a votación. Aquí en la parte de abajo, en los comentarios, quiero que me digan si quieren que continuemos con la serie de Dragon Ball, con las dos razas que faltan, que es la Namekuseijin y la terrícola. Ahora, si yo veo que la mayoría de ustedes dice que sí, que continuemos primero con la raza Namekuseijin y al final con la raza terrícola, entonces vamos a hacer la serie de Dragon Ball Xenoverse con las razas restantes. Pero eso dependerá de ustedes y la votación aquí en la parte de abajo. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima... ¡Eh! ¡Qué chido, ¿no? Que vas caminando, se atacaba el suelo y vuelas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Yo quiero ese poder! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Maestro Vegeta... ¡Rayos! ¿Por qué el cielo es azul? ¡Inse... Ok, ya me callo. Síganme en las redes sociales, están abajo en la descripción, para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. ¡Gracias! 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 Gracias.